Besa la verdad, si crees que ya no hay marcha atrás Mira de arreglar lo que empezabas a cambiar Y hoy siéntete bien cuando me hables del ayer No preguntes ya si me quisiste o me querrás Recuerda que me confundes cuando me besas y sabes bien Intenta ser más severo en cómo piensas y en lo que hacer Y fue toda una mentira cuando ya no estabas pidiendo descaricias Volví a coser heridas cuando ya no estabas y cuando ya te ibas Música Música